Hola a todos, soy Javier Zendón Hernández y juego como portero en el Junila del Villarreal. Nací hace 17 años en Sardañola del Vallés, un pueblo situado a las afueras de Barcelona. Mi historia en el mundo del fútbol empezó cuando jugaba en el polideportivo de mi colegio, con mis compañeros de clase. Recuerdo que jugábamos al fútbol sala y no teníamos posiciones fijas. Fue ahí cuando me di cuenta de que quería ser portero. Mi primer equipo de fútbol fue el Sardañola, el equipo de mi pueblo. Luego fiché por la Fundación Marcet. Tras jugar el primer año a Levín, fiché por el San Gabriel, aunque poco después volví a la Fundación Marcet. En el Infantil A conseguimos ascender a la División de Honor Infantil y la verdad es que guardo un gran recuerdo y mucho aprecio hacia los que fueron mis compañeros. Tras aquel gran año, recibí la noticia de que el Villarreal estaba interesado en mí y sin pensarlo decidí fichar por el club. Llegué con 14 años y recuerdo que lo hice con mucha ilusión. Era un sueño hecho realidad. Aquí me recibieron con los brazos abiertos y siempre estaré agradecido al personal del club, a los tutores de residencia, a los entrenadores y a mis compañeros. También tengo que decir que mi familia siempre me ha ayudado mucho. Mi padre, mi madre y mi hermano son mi apoyo constante. Sé que pase lo que pase, siempre van a estar a mi lado. Deportivamente, la persona que me marcó un antes y un después en mi carrera deportiva fue mi preparador de porteros en la Fundación Marcet, Rubén Yegba. Él supo ver en mí lo que otros no veían. Y tras pasar un año trabajando junto a él, llegó la recompensa de fichar por el Villarreal. Aquí, mi día a día es tranquilo. Vivo en la residencia de la ciudad deportiva y tenemos todas las comodidades. Por las mañanas entreno y por las tardes estoy estudiando segundo de bachillerato. En un futuro me gustaría dedicarme a la administración y la dirección de empresas, ya que es algo que me gusta y creo que se me da bien. En cuanto a mis aficiones, os diría que me gusta pasar el tiempo con mis amigos haciendo cualquier cosa. Escuchar música, jugar a la play y ver series. Mi referente en el mundo del fútbol es David De Gea, ya que me fijo mucho en sus acciones e intento llevarlas a la práctica en mi día a día. Me identifico bastante con su estilo de juego. Personalmente, mi mejor recuerdo en el fútbol fue cuando fui convocado por la Selección Española de Fútbol. Es algo con lo que todo futbolista sueña y por suerte tuve el placer de disfrutar de aquella maravillosa experiencia. En lo colectivo, el mejor momento que he vivido hasta la fecha fue la victoria del Campeonato de España Sub-18 el año pasado con la Selección Valenciana. Sé que lo mejor está todavía por llegar. Siempre andaban.